¿Qué te parecería si yo te dijera que hay posibilidades de poder remasterizar de alguna forma los juegos retro que nunca llegan a consolas de nueva generación? Es bastante interesante lo siguiente que veremos porque muchas veces vemos estos proyectos grandes en donde te agarran un viejo juego y te hacen remake, pero que dan esas ganas de que se lo hagan también a un juego favorito de tu niñez. Y pues al parecer aparece una herramienta que hace que tengas a disposición una forma de portear estos juegos a las nuevas generaciones. Se llama Carbon Engine y vamos a ver que es, pero antes aviso de nuestros patrocinadores. Instant Gaming es una plataforma en donde encontrarás a precios más accesibles los juegos que más te gustan, ya sea porque estén por ahí a una oferta o porque estás esperando algún título, por ejemplo Mortal Kombat 1, que está por salir, lo tienes aquí en la página con un descuento bien violento para que vayas rapidito y lo compres. Y en la descripción encontrarás mi link o en el comentario fijado el link del juego para que apoyes el canal comprando tu Mortal Kombat. Y si eres menor y tus padres no te lo quieren comprar, ve y diles esto. ¡Cómprame Apocalipsis o púdrete! Bien sabemos en este canal que los juegos retro son un nicho, no somos tantos los que aún valoramos los viejos juegos. Y no solo porque sean de nuestra niñez o lo que sea, o porque la gente joven solo juegue cosas actuales, que es lo normal, sino porque como todo en la vida, entre más pase el tiempo, más empezamos a olvidarnos de eso. Y nuestra atención es acaparada por otras cosas. Pero si tuviéramos la forma de tener nuestros juegos viejos en consolas nuevas sin tener que depender de una emulación pura y dura de PC, ¿qué te parecería? Ahí aparece la empresa Limit Run Games, creada en 2015 para traerte de forma física los juegos que más te gustan. Es conocida por hacer las versiones de coleccionista de varios juegos nuevos y para muchos el formato físico que se ha venido perdiendo con los años debido a la modernización de las tiendas digitales, siempre será la mejor opción para preservar los juegos. Esta gente quiere acaparar un nicho de mercado más grande metiéndose a lo retro también. Y bien sabemos que ahí tienen juegos para tirar al techo y aquí tienen muchas cosas por hacer. El problema es que tienes ahí un limitante. Todos los juegos retro están sujetos al emulador de turno, que mucha gente lo usa en PC, claro, de forma ilegal, o a que una empresa se digne a relanzarlos ya sea en un recopilatorio o en una edición digital de alguna tienda. Lo que normalmente pasa es que muchos juegos se quedan fuera de esa tanda de títulos y de ahí pasan diversas cosas. Lo normal es que emules el juego para poder disfrutarlo, pero si tú eres de aquellos apasionados del coleccionismo y que eres purista de estas cosas y quieres jugar el juego con la máxima experiencia posible, tenías que lidiar con gente especuladora del medio que solo quiere estafarte con cualquier cosa y no vale lo que piden realmente. Y de ahí se aprovechan de tu hobby para sacar partido de eso. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen la saga Shantae? ¿Y cuántos han jugado el primer juego sin emularlo o el Tomba de Play 1? Esta herramienta lo que va a permitir es poder jugar de forma legal los juegos viejos de una manera 100% fiel a la original, o eso afirma la gente de Limit Run Games, ya sea en PC teniéndolos en Steam o en las consolas como Play 5 o la misma de Nintendo Switch. Lo cual es un golazo porque sacando la diferencia del mando que usas para jugar, básicamente estarás teniendo una fidelidad enorme en el juego y de paso no gastarás montones de plata por una copia del juego. Esto también abre la puerta a que consolas que nunca tuviste y son casi inconseguibles salgan aquí, con el pasar del tiempo obviamente. Por ejemplo, ¿qué te parecería poder portear de forma decente y sin errores los juegos de Sega Saturn en un futuro? Bien sabemos que la emulación de este hardware es mala, y si esta gente logra traer estos ports a consolas modernas, sería un gran paso en la preservación de todo lo retro que alguna vez jugaste o quisiste jugar y no tuviste la oportunidad, y eso es lo que promete la empresa en cuestión, y por eso vamos a colocar los dos ejemplos con los que ellos sacan pecho. Obviamente querrás saber qué soporta. Bueno, la cosa es así, este motor, que es una alternativa a Unity y a Unreal Engine de Epic, está especializado en el portido de NES, SNES, Genesis, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear, Sega Master System, Sega CD y Playstation. Estas dos últimas aún en desarrollo, pero ya te dan una idea de lo que puede llegar a ser estas consolas, y quizá tener la esperanza de que muchos sistemas raros sean incluidos y puedas tener juegos que jugar en la comodidad de tu casita, sin tener que sufrir para encontrar el original. La misma gente de Limit Rank Games nos cuenta en su página que tiene varias ventajas para la gente que quiere desarrollar en su motor. Cosas como por ejemplo modificar el título de forma que sin afectar la jugabilidad puedas adaptarlo al hardware moderno y a las necesidades de la gente de ahora, y así no comprometas la experiencia final. Ya hemos visto casos en donde la gente que intenta portear o hacer versiones de juegos viejos en otros hardware, terminan modificando el título y no parece que jugáramos el original, porque hasta le cambian la resolución. Esta gente te asegura que eso no va a suceder con Carbon Engine, y por eso te dan dos ejemplos de juegos hechos ahí, que demuestran el poderío del motor para estas cosas. El primero, Shantae, porteado de Game Boy Color a Nintendo Switch. Ellos te dicen que básicamente para poder jugar este juego tenías que tener el título original, pero si recordamos bien, la primera entrega de la saga fue un fracaso, porque el juego salió un año después de que el Game Boy Advance saliera a la venta. Por obvias razones nadie iba a ver cosas de una consola anterior, y con el mercado eclipsado, pues Shantae desapareció en el tiempo. Lo raro de este caso específico es que los juegos posteriores, es decir, Risky Revenge o Pirate's Course, si fueron lanzados posteriormente en consolas, haciendo más fácil que conocieran la saga. Este juego es súper curioso en este sentido, porque podías jugarlo en el Game Boy Advance, por medio de la retrocompatibilidad que tenía con los cartuchos de Game Boy Color. Aún así, casi no lo jugaron, pero el juego era excelente. Así que la gente con el Carbon Engine consiguieron el juego, lo reprodujeron para una consola más nueva, y guala, lo tienes en Nintendo Switch. Un juego que directamente tendrías que tener el cartucho para jugarlo, o emularlo para conocerlo. Lo mismo hicieron con el River City Girls Zero. Bien sabemos que últimamente, gracias a la gente de Arc System, que tienen en su poder los derechos de la saga, sacan juegos. Pero la realidad es que ¿cuántos de ustedes sabían sobre este River City? Este juego es una versión en inglés de una de las más míticas sagas de juegos de aquella época, Kunio-kun. Este juego específicamente salió en Japón solamente, bajo el nombre de Shinne Ketsu Ko Hakunio Tachi no Banca. Y mucha gente no tenía ni idea que existía hasta que un día salió en Steam con el logo de Arc System, y desarrollado en colaboración con la gente de Carbon Engine. Obviamente ellos sacan pecho porque básicamente lo que hicieron fue darle un lavado de cara al tema de las ilustraciones y al intro. Obviamente el juego original había salido en SNES, por lo que su intro y demás cosas estaba hecho en 16 bits. De hecho, tiene un intro que te sirve a modo de prologo de la historia para que sepas cómo empieza todo y qué se supone que debes hacer. En el nuevo la cosa es más como una historia de unas chicas que quieren jugar un juego de una consola vieja, ponen el título y se ponen a jugar sin afectar la jugabilidad. Es una cosa medio dispar porque es como si te estuvieran vendiendo un video donde el reseñador pone una animación como intro, súper cuidada, en donde va a conocer una consola y va a reseñar un juego específico y se pone a jugar. De hecho, el lavado de cara del juego viene en que todo el HUD, los textos y demás están en varios idiomas. Tiene mucho colorido la presentación con diversos personajes y demás, pero después se ponen a jugar y es el juego calcado al de Super Nintendo. Esas cinemáticas le dan un encanto porque Misako y Kyoko, que son las chicas que se ponen a jugar en la consola de 16 bits, le dan un toquecito a todo y queda bien metido. Eso sí, para estas cosas siempre voy a preferir un remake de este tipo de títulos, pero si vamos a verlo desde un punto de vista puro y duro de la preservación del juego y de que lo tienes que vender en cierto formato para que cualquiera lo pueda consumir, por mí está espectacular esta fórmula. Y es una buena manera de decirte, mira, con el Carbon Engine puedes hacer esto. Obvio, esto no es un video de cómo funciona el motor porque la idea tampoco es darte cosas técnicas porque si no eres desarrollador, pues no te va a servir. Pero la gente que esté viendo esto y que sí está interesada en ver qué tanto jugo puede sacarle, se pueden comunicar con la gente de Limit Run si van a su página web. Ellos están abiertos a consultas. Por mí, que sigan. Si logran meter más consolas como un Sega Saturn y logran traer juegos de ahí, la van a romper toda porque ese tipo de hardware que casi nadie consigue, ni es fácil, ni es barato, se puede estar vendiendo muy bien en ciertos nichos. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse para más placer. Compártanme para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!